Don Fanor fue el número 6 de la organización caleña. Su astucia para los negocios y peligrosidad para el gobierno le hizo tener una recompensa de 500 millones de pesos. En este video te contaré toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Fanor Arizabaleta nació en Buga, Valle del Cauca, el 12 de mayo de 1938. Era hijo de una pareja humilde de campesinos llamados José Manuel Arizabaleta y Elvira Arzayuz. Desde pequeño se le reconoció por ser disciplinado e inteligente. Esto le valió una beca en el Colegio Académico de Buga, demostrando su gran pasión por el estudio. Tanto así que en el año 1958 se graduó como el mejor bachiller. Él quería seguir estudiando y cursar una carrera universitaria, pero esta se vio truncada por las penurias económicas en las cuales su familia siempre se veía envuelta, así que este sueño por ahora no se le pudo cumplir. Después de salir del colegio, Arizabaleta obtuvo empleo como secretario en la que en ese entonces era la hacienda El Albergue, propiedad del español Teodoro Fina. Luego se dice que pasó a administrar directamente la hacienda La Julia, de propiedad de uno de los colegios más presentes de Buga en donde aprendió la ganadería. Tiempo después, no se volvió a saber de Fanor en varios años. Se dice que se fue a vivir a Cali y que él y su familia se empezó a llenar de lujos cada vez más costosos. Cuando le volvieron a ver, siempre estaba acompañado de escoltas y aquellos que querían hablar con él tenían que sacar una cita previa. Arizabaleta fue uno de los hombres más importantes para la organización del cartel de Cali. Este ingresó de la mano de Elmer Herrera. Con el tiempo y con la manera tan disciplinada para llevar las cosas, se lo ubicó como el quinto hombre más importante, aunque otros lo ubican como el número 7. Por su captura, el gobierno le colocó una recompensa de 500 millones de pesos. Fanor llegó a tener vínculos con unas 16 empresas vallecaucanas y todo el dinero y los dólares que lavaban con el narcotráfico era por medio de agropecuarias e insumos agrícolas. De igual manera que sus superiores, los hermanos Rodríguez Orejuela, este es interesado por el fútbol y fue accionista mayoritario para el equipo bogotano Santa Fe. Supuestamente, él era quien dirigía todas las negociaciones de los jugadores que entraban o salían. Él era un hombre de 1'67", 85 kilos de peso y sufría una enfermedad intestinal que lo obligaba a estar siempre en tratamiento, además de que usaba un marcapasos por problemas cardíacos. En su natal buga, Fanor era alguien muy querido por la comunidad, ya que él ayudaba a muchos de sus amigos y conocidos. Les daba empleo, arrendaba sus propiedades a muy bajo costo y económicamente daba ayuda a los más pobres, aunque también se decía que él despreciaba cierta parte de su familia y no les brindaba ayuda a si estuvieran en la miseria. El bloque de búsqueda lo señalaba como un hombre violento y arrogante. Él, en su participación en el cartel, fue responsable de varios secuestros y asesinatos. El general Rosso José Serrano lo inculpó a él como el autor de la muerte del sargento Oscar Marino Muñoz, el cual era el jefe de la policía secreta de la Sijín en Buga. Esta muerte se dio porque ese sargento allanó las 16 propiedades de Arizabaleta en ese lugar. La policía se tomó a pecho de la captura de Fanor, ya que habían asesinado a un compañero. La muerte de este oficial ocurrió el 7 de junio de 1995, cuando salía de su casa, y unos sicarios lo interceptaron y lo ultimaron. El bloque intensificó fuertemente las operaciones contra Arizabaleta, quien ya había habitado un cerco de policías escapando a la captura. Fanor se fue para Valle de Upar, intentando esconderse de las autoridades. Pero el 27 de junio del 95 llegó el bloque de búsqueda a su vivienda. Allí solo estaba con sus familiares, presuntamente sin tanta escolta, y con esta captura se reafirmaba la caída del poderoso cartel de Cali. Para ese entonces ya había sido capturado Gilberto Rodríguez, Henry Loaiza y Víctor Patiño. La justicia lo condenó a 28 años de prisión bajo cargos de narcotráfico, asesinato, secuestro y extorsión, además de una multa de 100 mil dólares. En el año de 1997, Fanor se escapó de la cárcel, ayudado por los guardias del INPEC, pero la policía lo capturó el 15 de abril de ese mismo año en Candelaria, Valle del Cauca. En una segunda ocasión, se volvió a escapar el 16 de abril de 2003, otra vez ayudado por funcionarios de la penitenciaría. En el 2010, Fanor fue capturado de nuevo, pero en esta ocasión fue en una operación en conjunto con la DEA, ya que él volvió a traficar con droga, pero lo estaba haciendo con cárteles mexicanos. El 28 de junio fue extraditado a Estados Unidos. Él fue juzgado por un juez federal del Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico. La justicia estadounidense lo encontró responsable por el arribo a ese país de varios cargamentos de droga, provenientes de distintas rutas de Centroamérica, en marzo del 2009. Allí pagó ocho meses de prisión, pero luego fue repatriado a Colombia en el año 2012. Las condenas para Fanor no se terminaron allí. Para el gobierno colombiano, él seguía con condenas pendientes en donde la justicia afirmó que él debía de pagar unos 20 años de prisión más. El 28 de marzo del 2016, un juez del Tolima le otorgó libertad condicional por buen comportamiento y trabajo social dentro del instituto penitenciario donde se encontraba. Pero casi una semana después, el 3 de abril del mismo año, murió a la edad de 77 años en un centro médico de Cali luego de sufrir un paro cardíaco. En el mundo del narcotráfico, es muy común que estos hombres mueran de manera violenta como Pacho Herrera y Chepe Santa Cruz, o que muera lejos de su país y en prisión como le pasó a Gilberto y muy pronto le va a pasar a Miguel. Don Fanor murió rodeado de todos sus familiares en completa serenidad. Espero te haya gustado el video, recuerda dejarnos tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias!